Ya hemos hecho uno, vamos a hacer uno en tonos claros, este nos ha quedado oscurito, vamos a meterle amarillo y así vamos a hacer unos contrastes espectaculares, le vais poniendo bastante cantidad, que nos queden así charquitos, con que nos hace relieves, hace montañita, nos quedarán como charquitos, esto quedará bien, voy al lila, cuando los vayamos haciendo, este que he hecho tan oscuro no se nota tanto la diferencia, tenemos que ir fusionando un poquito los colores, introduciéndonos en el otro que hemos puesto anterior, por ejemplo aquí, el lila yo lo pongo, le pongo por encima del amarillo y me hace otro tono y así vamos jugando. Ya tenemos otro cuadrito más, ahora vamos a hacer una cosita, vamos a ponerle en el fondo un color plateado, para hacer otro tipo de colorido, aquí podéis mezclar muchísimas cosas para sacar colores diferentes y hacer diferentes relieves, entonces yo tengo aquí una pintura que es en plata vieja, que si le ponéis por ejemplo una plata tipo pan de oro, pan de plata, una cosa así os haría mucho más intensidad, yo ahora le pongo esta plata así viejita de fondo, le pondré colores claros, el amarillo, el naranja encima y alguna gotita de los otros colores y así jugamos un poco también a hacer diferentes colores y diferentes efectos. Yo sigo aquí haciendo los cuadritos, que no los terminaré todos, os enseñaré ahora el siguiente paso y luego ya veréis el acabado como siempre porque podríamos estar aquí un montón de horas y os iba a aburrir con tanto cuadrito. Pero veis, lo que os quiero enseñar es que podéis ir mezclando los colores que vosotros queráis, hacer colores más divertidos, hacer colores más aburridos, o sea, esto va a gusto de cada uno, hacer todo de un mismo color en diferentes tonalidades, comprando los vitrales que tocan y os puede quedar un trabajo súper espectacular y además es muy sencillo de hacer. Bueno, a este le meteré, a ver qué color le pongo el azul, aquí. Vais integrando, como os he dicho antes, que se os vayan mezclando, porque los vitrales no solo se usan para el tema del cristal, podéis usarlo para cualquier soporte, siempre y cuando lo hayáis preparado y con que son colores muy vistosos, muy brillantes, que dan unos trabajos espectaculares. Bueno, esto ya lo tenemos. Apartamos esto, para yo luego seguir ya tranquilamente, os vamos a decir el siguiente paso. Si os habéis fijado, los que ya tengo hechos quedan muy brillantes, y aparte de brillante, pasas el dedo por encima y queda muy suavito, como si fuera cristal, porque yo le he puesto el gota poch de la Casa Bajarita, pero bueno, podéis usar el cristal finish o cristal líquido para luego hacer el resultado final que queda espectacular. Todavía no lo vamos a hacer. Ahora yo lo que voy a hacer es bordear con pintura todo el tema de la caja para haceros todo este trocito de aquí y vamos viendo el resultado, lo bonito que va a quedar. Ponemos un poco, estamos usando los colores estos Siena, y lo que voy a hacer es aguarlo un poquito y empezamos a pintar para hacer el mismo efecto que tengo todo hecho alrededor de la caja. Lo vamos trabajando con agua, para que nos haga las aguas estas y vamos poniendo todo el perfil por aquí. El cristal líquido o el finish glass o como queráis decirlo, esto se tiene que poner cuando ya está seco, si no se mezclaría y no quedaría bien. Entonces tiene que esperar 24 horas o más. Entonces, según la temperatura ambiente que tengáis, tendréis que dejarlo más tiempo, pero bueno, vosotros tocándolo ya veréis si está bien o si está mal para seguir trabajándolo. Bueno, yo simplemente le he dado el mismo tono por la parte de fuera. Bueno, esto ya le he dado así haciendo unas agüitas con mucha agua. Y ahora vamos a envejecer con nuestro pincel de esponja famoso. Vamos a envejecer un poquito todo alrededor. Para no meter todo el pincel aquí, lo que hago es rebañarlo. Y lo que hago es envejecer todo el lateral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!